pros muy buenas tardes, buenas noches no, muy bueno no porque no todo el mundo lo ve a la misma hora buenos días buenas tardes buenas noches mis queridos seguidores acá estamos una noche más en la ciudad de guay 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 entre ríos para todo el mundo vinimos a hacerle el aguante a micaela crocher otra youtuber de mansilla gente que vive acá en tres ríos así que estamos haciendo el aguante en el centro que estamos en los saltos de guay guay en minutos va a empezar a hacer su show para talentos federales talentos federales así que no olviden ir a suscribirse a su canal y está como mika y groger en youtube instagram si mika groger que está también en instagram así que pueden ir a buscar en youtube también ya vamos a ver si podemos hacerle una entrevista para conocerla un poquito más y después mostrarles a ustedes todo este gran show que está por dar acá en los saltos de guay guay ah 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 ¡Gracias! Es el grito. Es el grito. Es el mismo departamento. ¿Por qué? Siempre se va. Dos. Dos. A ver si bailan mis alumnos. 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 A ver si bailan mis alumnos.